¡Míjame! Rompieron las puertas, rompieron, nos dejaron, nos botaron al suelo. En ese momento sus familiares denunciaron ser perseguidos por el gobierno de Rafael Correa, que la acusó de sabotaje y terrorismo por protagonizar el paro petrolero en la localidad de Dayuma. Es una política para la cual Mamalucha se queda corta, en decadencia y bastante limitada intelectualmente, porque es tompísima esa señor. Guadalupe, yo era una mujer bastante elemental, extremadamente violenta. En los diálogos con Pachacuti decían, no, denos la presidencia que nosotros un año votamos al lazo. Ese es el discurso al menos de cierto sector de la herencia de Pachacuti. Entonces, cierto sector de la herencia de Pachacuti es desestabilizadora a tiempo completo. Usted sabe lo que va a pasar con el primer levantamiento indígena que va a haber, porque la crisis no se va a resumir en el corto plazo.